¿Tu nombre? A ver, espera. ¿Qué? No escuché bien. ¿Hijo Tere no? Todo está muy tranquilo. Gracias, gracias por compartir. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Todo esto está muy tranquilo, sí. Vamos iniciando. Es que no siempre nos pueden ocurrir cosas. Gracias. Gracias, Silvana Díaz, gracias. ¿Acá hay un camino? ¿Hay un camino? Sí. Luis Ibarra, saludos. Sí, por acá he bajado, pero sí es un marranco. Hola. Hola. ¿Me escucharon? No manches. Grito. Sí. Saludos a todos, Santiago Castro. Buenas noches. Se escucha muy, pero hasta el otro lado. Buenas noches. ¿Qué es lo que nos dijeron? ¿Qué sombras? Buenas noches. 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 Gallegos va a ser VIP si no llegamos a las 7.000 compartidas. Va a ser para los miembros y suscriptores. Hola. Edward de la Cruz, allá está Paco, mira, allá enfrente. ¿Qué es ese pego el nodo? Sí, se hace otra suela. Gracias a todos. Gracias por ver la centena. ¿Qué es ese pego el nodo? No traigo de color. No te lo toco el día pasado. Vamos a tocar el de pasón otra vez. Cuida con sus oídos otra vez, el de pasón. Tres, dos, uno. Dios Padre. Dios Hijo. No lo tiene. Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. Disfruten la transmisión, por favor. Gracias. De saludos a todos. ¿Cuántas compartidas llevamos? Apenas llevamos 1795. Nos faltan casi 5 mil y tantos. No manches, ¿sí está pesado subir por aquí? Ay, canijo. ¿Por allá o por acá? ¿Qué buscan hoy brujas? No, estamos buscando ver unas sombras que dicen que han espantado a la gente que ha venido aquí a chupar, ¿no? Y cuentan que temprano, ¿eh? Ajá. Y empieza a anochecer. Entonces, por la hora, yo pensé que no sería buena idea venir aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? Oh, calder. ¿Hola? No, manches. ¡Oh! ¡Oh! ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? Hola. Sácate, mano fregada. Hola. ¡No, ma! ¿Alguien está hablando? A ver, sube por ahí. Cuidado, se escucha algo, ¿eh? Ni acá tampoco. ¿Alguien está hablando? No, aquí no hay nada. ¿Qué hicieron? Se está alejando, ¿eh? Se está alejando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, canijo! ¿Qué? ¿Se escuchó de aquel lado donde ustedes están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, yo no estoy fumando. Vete mucho a la fregada. Que apaguen la luz. No, manches. ¿Hola? ¿Para dónde no sé que hay alguien aquí, eh? No, pues, de que hay alguien, hay alguien. No, yo lo escucho de este lado. No, yo lo escucho de este lado. ¿Dónde estás? Está atrapado. Así le hizo, pero esa, esa, esa no es la misma voz. ¿No es el nombre, verdad? Sí. ¿Dónde estás atrapado? No puedo ver. ¿Hola? ¿Alguien está gritando de aquel lado? ¿Alguien está gritando de aquel lado? Lupita Hernández, pronto vamos a ir para allá. Hola. No, manches. Pues, alguien te puede ayudar, eh. Estén pendientes. Hola. Hola. No, manches. ¿Y si prendemos mejor la luz, Paco, para ver? Sí, claro. Yo digo que es alguien que me ocupa ayuda a él, ¿no? Pero, ¿vivo? Sí, vivo. Vivo. Hola. No tengo luz verde, Alejandra Martínez. Sí, es que hay un man de lobo y se hacen unas plastotas. ¿Qué pasa? Deja arriba la planta, ¿no? Déjame colocarme ahí la transmisión ahí, ¿o qué? Aquí ya, me las creo que hay Hola Ay, cabrón Venía premiado o qué? Sí, güey, casi A la madre, güey Dios mío, sentí que besa Gracias, Almedina Ay, no me puedo mover Ay, no me puedo mover Puede ser alguien que necesita nuestra ayuda, eh? Aquí está el lector Hola No, tranquilo, es peligroso Es peligroso, pero no, no está así No, 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 no Escuché raro Vénganse, vámonos Hola ¿Dónde estás para ayudarte? Sí Sí Oye Hay que buscarla, güey Hay que buscarla, güey Encontrarla Lo que está Diciendo que no se puede mover Hola 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 Háblanos ¿Cómo te llamas? Te vamos a ayudar Hola 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 ¡Hola! ¡Háblanos! Cuidado, se escuchan lamentos, ¿eh? No sabemos qué puede ser. No puedo salir. ¿De dónde? ¿Dónde estás? ¡Ayúdanos a ayudarte! ¡Ah! ¡Está atrapada! ¡No, hombre! ¿Aquí? ¿Estás viva? Dice... Dice que sí, pero... ¡Indícanos por dónde! ¡Oh! Se escucha una voz al lado de la de ella. Hay que checar abajo en el suelo. Sí. Acérquense. ¿Qué? 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 si puede estar viva se escucha por todos lados Paco Paco la escucha acá yo digo que Javier donde anda yo de este lado es que no sé si puedo hacer trampa pero es raro porque no escuchábamos nada no sabes ni dónde estamos Miss queremos ayudarte háblanos tu nombre le vamos a hablar a la policía no manches ahora se escucha aquí enfrente no ma ay canijo no no se escuchan esto no me quita bien están jugando algún tipo de broma uy que es eso ¿alguien sabía que íbamos a venir aquí? no ¿por qué? porque alguien nos está haciendo una broma una persona dijo que aquí alguien más había encontrado un cuerpo no sé qué le digo que no sabe ni dónde estamos todos dicen que es una trampa Paco ten cuidado ya les iba a decir no se separen yo soy el que estoy separado de ellos hoy hijo de ahora es abajo ¿cuál es tu nombre? ¿qué? no escuché bien dijo Tere no ¿hijo Tere no? Tere o Bere ¡Tere! ¡Tere! ¡No manches! ¡Tere cerca! la lechuza ya se escuchó ahí arriba ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿qué te hicieron? ¿dónde estás? estoy atada estoy atada estoy atada ¡No manches! estoy atada estoy atada puede ser hay una herida hay una herida silencio silencio se escucha algo si se recuerdo la bruja toda pero no sé si haya bruja o no no sé si sea bruja no sé ¡Tere! ¡No manches! ¡Ven! ¡Corre! sí Andrés se escucha como unas espuelas como si alguien caminara Paquito sí ellos me persiguen ¡No manches! ¡No manches! ¡Ayúdanos a encontrarte Tere! ¿qué? me quiero oír pero esa es otra voz ¿otra voz? sí andale pero veníamos de ahí esa ya no fue la misma voz Paco ¡Oy! ¡Las espuelas! ¿eh? ¿de caballo? sí se escuchan unas espuelas como si las trajeran en las botas y estuvieran caminando se han escuchado cuando los si tengo miedo se escuchaba aquí y ya ya se movió por completo hola hola no manches ¡Aquí enfrente! aquí en el camino en el camino 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 ¿y si regresamos por donde entramos Paco? ¿si es por aquí? si 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 es por aquí ya me acordé ustedes estaban de aquel lado cuando empezamos a escuchar el grito ¡Aquí enfrente! es que se escucha como un como un vaquero las espuelas por acá Paquito el barranco aquí y luego ahí ¡ah! pues es este a ver chécale por ahí ¡Hola! ¡Tere! ¡Tere! eso fue ayúdame pero se escuchó muy lejos ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué... háblame para encontrarte sí ¿por qué estás aquí? no manches ¿escuchaste? ¿qué es esa otra voz? ¿digo ven? sí ven no manches ese es otro grito ni se puede caminar Paco porque se nos pega todo el lodo ¿ves las luces Tere? sigue las luces y puedes caminar ahora se escucha allá arriba ¿estás viva? ¿estás viva? ¿estás viva? ¿estás viva? no manches no manches ¿viva? no manches mal chico ¿esas viva? ¿esas viva? ¿esas viva? ¿esas viva? ¿Verdad que se escuchan unas espuelas? No, quien las usa es el que lo monta ¿Por qué gritas? Sí, como si anduviera caminando, pero no arriba del caballo Sácate las babuchas, no manches Pero se escuchó aquí bien cerca No puedo ver tu luz Otra vez vamos a intentar subir Hola ¿Qué? ¿Es otra voz? ¿Es otra voz más funcionada, no? Así es ¿Qué? No he vuelto ¿He muerto? No he muerto ¿Qué año es? ¿Qué año estamos? ¿Qué año estamos? 80 80, güey ¿80? 80, dijo 80 Dijo 80, güey Dijo 80 Para ser un martito, se ve muy, muy Hoy Las espuelas Espuelas, güey Para ser una difuntita se ve muy viva, eh Eso no cuadra Eso no cuadra, eh ¿Qué onda? No he muerto, dice Dice que no he muerto Dice que está atada Dice que necesita ayuda Y que está en el 80 Dice que estamos en el 80, güey Pero yo, sinceramente Mi punto de vista Para ser difunta, güey Mira Aquí fue la Se ve muy viva, eh Escucha, escucha O a menos que alguien de las casas Que están aquí abajo Hay a su vida Hacen una broma Pero no creo, eh Pero ya lo debemos Ya lo debemos haber visto No, ya no Ya es noche, güey Camina hacia nosotros Y es que dice que está atada Pero se escucha Alguien que camina Hola, se escucha abajo, güey Exactamente Se escucha abajo No me puedo mover Pero ya la habiéramos visto No sé, güey Se me hace muy raro, güey Cualquiera pensaría Que eso es una broma, güey Exactamente Exactamente Quien mandará A esta hora Haciéndonos una broma También Sí, son muchas cosas Estoy muy nervioso, güey No sé qué pedo, güey Es que la voz se oye muy fuerte, güey O sea, para que el espíritu se comunique A veces se ocupa de mucha, mucha energía, güey Y no se comunica así tan fuerte, güey A menos que sea un demonio, güey Pero se escuchan de tres a cuatro voces muy diferentes Es lo que no me gusta Uy, las espuelas ¡Tere! ¡Toma de mi energía, Tere! ¡Manifiestate con mi energía, Tere! Ahora se escucha abajo No me tenemos unas plastotas de lodo Que ni podemos caminar Angélica, pues ahora yo no soy experto en este tema Pero lo que sí se escucha es como un jineteco Caminando aquí en el cerro ¿No se ven las botas? Uy, las espuelas ¿Cuántos años tienes, Tere? No, esa es otra voz Esa es otra voz ¿Cómo tú ves? Es que no sé No lo escucho abajo, güey Tengo miedo, no manches ¿Quién está contigo? Mira, Paco Un cinto Y es como de charro, güey Es como de charro Las espuelas otra vez Leek, ve al fondo del camino Se ve una sombra A ver, me dijeron A ver Sí ¿Sombra? Dicen que una sombra Se escucha muy débil Sí, se escucha débil Sácate a bañar No manches Es una voz muy aguda esa ¿Sabes qué, güey? Estamos haciendo todo Tenemos que buscar a alguien aquí Hay que seguirle si quieres Oye Es que están caminando alrededor de nosotros Está bien raro, ¿no? Sí ¿Qué onda? ¿Sabes qué? Yo creo que lo ideal va a ser separarnos, güey Como vean Un triángulo, güey Tú para allá Yo para acá Y el ik para abajo, güey Órale ¿Sale? Sale Porque yo siento que es alguien que sí ocupa ayuda, güey Yo no me trago esa Y que pueda ser un alma, güey Pero sí me preocupa, güey Saber que a lo mejor A lo mejor esa persona está Está dañada, güey O sea Por sus heridas Por lo que sea Está confusa, dañada, güey Así A ver, vamos A ver, entonces yo voy para abajo Yo voy para allá, güey ¿Yo voy para abajo? Sí, sí, sí A ver Vamos a ver Hola Hola, no manches No manches Se escucha acá al lado ¿Eh? Nada Vamos a ver Vamos a ver Manches Manches Ya no escucho nada aquí Ándale Voy a tratar de bajar el barranco Miren, ahí está la luz De ellos Y no se ve nada Con la térmica no se ve nada Ya 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 No se ve nada. ¿Hola? ¿Qué fue eso? Ya cállense. Ey, cuidado. Es una voz de hombre. Dijo cállense. Ahí está Paco, miren. Ya cállense, dijo. Ya llegué al barranco. ¡Ah, no manches! Aquí gritó. Voy al barranco para preguntar si está aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero llegar al barranco. Largo. Tenga cuidado. Dijo largo. ¡Sí! No, no se ve nada. Miren el barranco, a ver si no pasa nada. Ahí está. Está bien alto. No. 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 ¡Suscríbete! ¡No la hagas! ¡Se escucha aquí cerca! ¡Jesse! ¡Jesse! ¡No! ¡No rezo! ¡Oh! ¡No manches! ¡No molesten! ¡Se escucha una voz de hombre! Y ahora fue acá. ¡Tengan cuidado, eh! Es que no son brujos. Si hubieran sido brujos ya los hubiéramos visto. ¡No manches! ¡Dalia, gracias! Gracias por tu donación, Dalia. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.